Te dicen que van a ser transparentes si llegan a la presidencia, pero una declaró que en su precampaña ilegal y anticipada se gastó 4 millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos. Todos vimos el despilfarro, todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que se supone que yo he gastado más que ellas en la campaña. La mejor manera de ser transparente, de ser honesto, es llegando a la buena, es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés.